Hoy hemos celebrado con orgullo y con entusiasmo y alegría este acto de colación de grado, un nuevo acto de colación de grado, donde se han integrado 24 títulos a, valga la redundancia, graduados de nuestra sede. La verdad es que es muy importante y muy significativo, porque no es cualquier lugar, es nuestra sede, el lugar donde nosotros desarrollamos las clases, las vivencias, buenas, malas, como todo, pero es la coronación de un camino, de algo que nos costó mucho. Sostengo mucho de que todos los que nos recibimos, nos recibimos por amor a la carrera que llevamos adelante actualmente, entonces es muy significativo para nosotros estar acá hoy, esta noche y coronarlo de esta manera. La verdad que se pasó volando, pero cada segundo lo fui aprovechando y disfrutando, estando acá al lado de todos mis compañeros, que la verdad que necesitaba volver a juntarme con ellos, porque los extrañaba, porque es estar juntos acá, un chatito, aunque sea, es volver a recordar todos los momentos que vivimos, desde que ingresamos al profesorado hasta que culminamos. Y nada, solamente agradecer a Dios, a mi familia y a todos los que están acá, la comunidad, de poder estar presentes en un momento muy importante para nosotros. Se lo dedico principalmente a mis padres, porque yo no soy nada sin ellos, el sacrificio, la entrega, el acompañamiento, pero yo hablo en una situación muy personal, pero estoy segura de que todos los padres estuvieron así para cada uno de nosotros, porque lo he visto, porque educación física es una carrera que demanda muchas cosas y siempre estuvimos todos ahí al pie del cañón y por ahí el que no podía nos acompañábamos, es una carrera que tiene muchos valores, y es para mis padres, para mis hermanas, yo tengo hermanas y todas me acompañaron, para mis seres queridos, para mis compañeros y para la sede, porque nosotros fuimos una familia acá.